Campaña. Más les hablas y escuchas, más les cuidás. El Día Nacional de la Lucha contra el Abuso Sexual y la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes conmemoramos en Paraguay el 31 de mayo. Las personas con conocimiento sobre abuso o violencia infantil que no lo denuncien se convierten en cómplices. Por eso es importante que ante cualquier indicio o sospecha de abuso sexual o violencia, hagas tu denuncia llamando a los números 911 de la Policía Nacional, 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y Adolescencia o al 133 de la Defensoría de la Niñez. La llamada es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas. La prevención y denuncia de abusos sexuales y violencia hacia niños, niñas y adolescentes es compromiso de todos.